¿Qué es la escuela de Ciegos? Nace como escuela de Ciegos, recibe a chicos con parálisis cerebral y con necesidades múltiples. Dentro de las actividades que realizamos, hacemos actividades de inclusión, que esto implica que invitamos a la comunidad a escuelas de nivel inicial, primario, secundario y del profesorado, que realicen actividades dentro de la institución escolar. Todas estas actividades hacen que la dinámica institucional y hasta el edificio propio tenga que modificarse para dar respuestas a estas necesidades. Por eso era la urgencia que teníamos con los baños, porque contábamos solo con baños para niños. En este momento tenemos los baños adaptados de los niños, donde hay baños de nivel inicial, baños para discapacidad, por supuesto. Y tenemos baños en un módulo en el exterior, donde hay dos baños para varones y dos baños para mujeres, que están adaptados para discapacidad y también para personas que no necesiten accesibilidad. La idea es que queríamos invitarlas a toda la comunidad, porque hemos podido lograr este proyecto gracias a cada uno de los vecinos que colaboraron, ya sean acercando un poco de pintura, ladrillos, cemento, más otras instituciones, como la Fundación Raúl Vasque, que fue quien nos ayudó a finalizar la obra, y el trabajo de voluntarios, papás y vecinos y amigos que se acercaron y con ellos levantamos las paredes del baño, hicimos la fundación y levantamos hasta la altura del techo. 16.30 horas, se realizará la inauguración en el establecimiento escolar. Nosotros como padres de la cooperadora estamos orgullosos de este proyecto, siendo que este año cumplimos 30 años y la cooperadora tiene una función fundamental dentro de la escuela, apoyando tanto a la dirección como a los docentes para que la comunidad se acerque. Así que bueno, los esperamos a todos el día sábado, 16.30 horas, a la inauguración de los baños. También le queremos agradecer, bueno, como decía la directora, a todas aquellas personas que colaboraron de una u otra manera en la realización de los baños, que para nosotros es muy importante. No olvidarnos también del apoyo del Club de Leones, de la Fundación Raúl Vázquez, y de los papás que hace muchos años vienen trabajando y vienen dándonos una mano con este proyecto, que al principio parecía un sueño y hoy podemos decir que ya tenemos nuestros baños adaptados.